Hola a todos, yo soy Jairo y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo que es una receta que viene gracias a mi amiga Mary de Cocina para Todos, que el otro día me ha regalado su libro y he decidido replicar una de sus recetas. La receta no es otra que rollos de jamón y queso, así que nada, ahora os enseñaré cómo se hace, ¿vale? Para realizar esta receta necesitamos los siguientes ingredientes, 4 rebanadas de pan de molde a poder ser sin corteza, 4 rodajas de jamón de jord o jamón cocido, 4 rebanadas de queso, preferiblemente un queso que sea bueno para fundir, yo he elegido queso cheddar, un huevo, un poco de leche, una pizca de sal y algo de aceite de oliva virgen extra. El primer paso sería tomar la rebanada de pan y con un rodillo o bien con las manos lo vamos aplastando, así, de esta manera, para que se quede bien estiradete. Sobre la misma rebanada de pan colocamos una loncha de jamón y otra de queso cheddar. Una vez lo tenemos puesto vamos dándole vueltas, girándolo y ejerciendo una pequeña presión, tal que así. Apretamos cada vez que le damos una vuelta y dejamos el rollo tal que así, como se ve. Bueno, como no, podéis ver que Majo lo hace mejor que yo, ahí está la prueba, esa la he hecho yo, esa la he hecho Majo. Así que nada, Meri, tiene más mano mi niña que yo para la cocina, pero bueno, ahí está, así. El concepto es el siguiente, cogemos, presionamos y vamos girándolo, poco a poco vamos presionando, poco a poco vamos presionando, poco a poco vamos presionando y queda un rollo bien hecho y no el churro que he hecho yo anteriormente. Cogemos el huevo y lo preparamos, lo echamos en un recipiente con una pizca de leche y lo batimos perfectamente. El siguiente paso sería rebozar el rollito en huevo, preparamos una sartén con un chorrillo de aceite de oliva virgen extra y la ponemos a fuego, si acierto el fuego, que es un inútil, a fuego medio alto. Una vez los tenemos ya rebozados bien, los ponemos en la sartén hasta que se vayan dorando un poco antes de sacarlos. Vamos haciendo que se vayan haciendo poco a poco. Bueno y aunque no me han quedado igual que los de Meri, el resultado podéis verlo. Unos rollitos de jamón york y queso que están seguramente buenísimos, que ahora los probaré. No sé qué os parecerá al final la ejecución de la receta, espero que os guste. Bueno, y llega el momento de la cata. Buenísimo, ¿eh? Una receta muy fácil, voy a ir con la mano porque está buenísimo y bueno. Bueno, si os ha gustado el vídeo, id al canal de Meri, que hoy, como sabéis que siempre me recomiendo un canal al final de todos mis vídeos, hoy le toca a Meri, más que nada por darle las gracias, por haberme regalado este librazo, que os recomiendo que en cualquier librería podéis ir a comprarlo y disfrutarlo porque tiene un montón de recetas y es súper divino el libro. Así que os recomiendo que vayáis. Y antes de acabar el vídeo, ya sabéis que estoy intentando llegar a los 500 suscriptores. Y cuando llegue, haré un sorteo. He prometido que en cada vídeo que suba os diré qué sorteo haré, en parte, lo que iremos poniendo y demás. En el anterior vídeo, ya visteis que sorteaba un juego y en este quiero enseñaros que también en el sorteo pondré un pulgar falso que tengo de mi época, de no solo magia, que era para hacer algún concurso en el canal. Pero bueno, al final se ha quedado colgado y quiero que en el en el sorteo de mis 500 suscriptores podáis tener suerte y que os toque. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like y compartir. Así que nada, hasta luego. Y suscribíos. Eso, suscribíos. Si no, no llega 500 criptores. Hasta luego.